Hola, soy Leo, estáis en el Eternit, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de este Skull 1031, el dron de Halloween Como estáis viendo, un dron de 7,4 voltios, bastante potente y con la forma de un fantasma, una calavera yo no sé qué es esto, pero la verdad que es acojonante, veis aquí con las manitas y es la leche Bueno, vamos con el unboxing para que podáis verlo y ahora continuamos hablando de él Bueno, pues vamos a proceder con el unboxing de este Skull, ¿ok? El dron de Halloween, como veis la caja es la leche, podéis ver por aquí y vamos a abrirle Pedazo de muerto de caja, impresionante, vamos a ir quitando porquerías Porque otra cosa, ¿no? Pero grande es un rato Ya sabéis que es un dron de 7,4 voltios O sea que es grandecito Un dron para gastar bromas a los colegas Este Skull 1031, ¿de acuerdo? Manual de instrucciones En chino y en inglés Nos explica un poquito las funciones del mando, como estáis viendo Luego hablaremos de ellas, vamos a apartarlo 4 palas, los rotores, cargador, mando de control Que nos trae, bueno ahora la abriremos y lo vemos Y 4 hélicer de repuestos con sus correspondientes tornillos Una cosa bastante buena El dron, como estáis viendo, una calavera gigantesca Es la leche Cuando la enciendes con las luces Sus manitas Y bueno, como veis el cuerpo Una sabanita de estas estilo fantasmita Bastante alta Y bastante chula Como estáis viendo Nos trae los 4 rotores puestos Con su correspondiente tornillo En los cuales tendremos que insertar Nuestras hélices Teniendo siempre cuidado Del sentido de giro De cada una Ya sabéis que las hay de dos tipos A y B Y tendríamos que ponerlas Dependiendo del tipo Como veis Nos vienen dos rotores De repuesto Y aquí tenéis El sentido de giro De las hélices Como veis Son unas hélices De bastante envergadura Esta es la B No sé si lo llegaréis a ver Color rojo Aquí se ve surrealista He puesto la luz esta Para que quedara más chulo Y madre mía Pero bueno Sería colocarlo Ya sabéis que tendríamos que quitar Este tornillo E insertar la hélice En el sentido de giro De ese motor Que es sencillo de comprobar Conectando la batería Y mirándolo Bueno Como veis Tenemos Unas lucecitas LED En cada uno Y luego por aquí debajo En la Fajilla esta Tenemos Bueno Ahí veis la placa base Ya sabéis De más Conector de batería Y el compartimento De la batería Que entra Bastante justa Pero bastante Cuesta Un cristo Meterla Y sacarla Bueno Es una batería De 7,4 voltios No sé si llegaréis a verlo Yo creo que no 7,4 voltios 850 miliamperios Unos 6-7 minutos De vuelo Pues la verdad Que es bastante grande El drone Y le afecta Bastante el aire Bueno Lo vamos a dejar así Solo para que veáis Las luces Y poco más Ya estáis viendo Que es bastante básico Lo que nos trae Como veis Se nos ilumina la cabeza Se nos iluminan Las patitas Vamos a apagar la luz Un poco Para que lo veáis Mejor Ok Lo veis Bastante Siniestro Esto para acojonar A alguien Le coge por la noche Que está por ahí Tomando algo Y bueno Le da un infarto Así que nada Vamos a seguir hablando De él Ya habéis visto El unboxing Lo poquito Que nos trae Bueno Voy a explicar Un poquito Del mando Poca cosa Control de luces Encendido Y apagado Ya sabéis Arriba y abajo Sincronizaríamos El drone No tenemos Pulsaciones En los steed Modo headless Que hay return Estos dos de arriba Modo de velocidad Más y menos Ok Trim Derecha e izquierda Trim Adelante Atrás Giro Sobre su eje Y poco más Básicamente Ya no nos trae Nada más El drone O sea Bastante Sencillito El mando Como veis Es una especie De calavera También La leche Muy chulo O sea Está bastante Bien El mando Ya hablaremos Un poquito De él Y hablaremos Un poquito De las características De vuelo De este drone Y bueno Hasta aquí El unboxing Continuamos Con el vídeo Bueno Ya habéis visto El unboxing Y como veis Es un drone De 7,4 voltios Bastante potente Porque la verdad Que pesa Bastante El cacharrito Las luces LED Que trae Son impresionantes Y ya os digo Una batería De 7,4 voltios 850 miliamperios Que nos dan Aproximadamente Unos 6-7 minutos De vuelo Vamos a pausar Vamos a buscar La batería Bueno Aquí la tenemos 7,4 voltios A 850 miliamperios Unos 6-7 minutos De vuelo Vamos a ponérsela Aquí Como veis Un compartimento Bastante Bastante Apretado Cuesta Un cristo Meterlo Ya la tenemos dentro No tiene botón De encendido Y apagado Es directamente Conectando La batería Con un conector De estos raros Que me recuerdan A los de JJRC Bueno Ya la tenemos conectado Como veis La cabeza Se ilumina En color verde LED Delanteros azules LED traseros Rojo Hélice rojas Delanteras Hélice negras Trasera Bastante fácil De localizar Nos trae modo Hellless Que hay retun Bueno Ya sabemos Como funcionan En la mayoría De este tipo De drones Mando de control Tendríamos el mando Stiff arriba Stiff abajo Drone Sincronizado De acuerdo Es un drone Bastante potente Tener cuidado Porque es de 7,4 voltios Y ya lleva unos motorcitos Muy aparentes Bueno Ya os he explicado Las funciones Del mando De acuerdo Y poco más Esto es para controlar Las luces Y botón de flip Poco más Modo de velocidad Modo 2 Modo 3 De acuerdo Modo 2 Modo 1 Así que nada Vamos a hablarle un poquito Para que podáis verlo Porque la verdad Es más De acuerdo Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito De acuerdo De acuerdo Bastante estable Y luego un poquito Hacia la derecha Habría que Tener Un poquito Vamos a apagar Vamos a apagar las luces Para que lo veáis mejor El efecto Que nos hace Este drone Y el giro Aquí le tenéis Si queréis Acosamente El rilo Sobre todo El rilo De agua Bueno Ya le veis Como vuela La verdad Que vuela bastante bien Vuela bastante estable Aunque le gusta Jugarnos Alguna Y otra Guarre Vamos a ponerle Al revés Para poder Volarle un poquito Es así No hay que Y ahí le tenéis Suena ya bastante Tener en cuenta Que es un drone De 7,4 voltios Para darle la vuelta Y ahí le tenéis Y la verdad Que es Un crazy Ahí le tenéis Ahí le tenéis Ahí le tenéis Bueno Bueno Pues ya lo habéis visto El drone de Halloween Un drone increíble Para poder asustar A vuestros colegas Así que nada Ya sabéis Nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima Que le hacen un breve Que le tenéis